Bienvenido a la Universidad de Medellín a nuestro evento institucional esperado denominado Open Campus de Postgrados, una actividad en la que te presentaremos nuestra oferta postgradual en seis doctorados, 22 maestrías y 36 especializaciones acompañados por los coordinadores académicos de cada uno de los programas, por los coordinadores administrativos de cada una de las facultades en la que podrás conocer cuál es el valor agregado que te entregaremos como estudiante de postgrado de la universidad y el valor añadido que profesionalmente vas a poder disfrutar para elevar tu formación, para ser un profesional cada vez más competitivo, un profesional cada vez más atractivo para el mercado laboral y empresarial. Queremos convertirte en un integrante más de nuestra familia Universidad de Medellín. Bienvenido a este evento significativo para nosotros y para ustedes.